Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Cáncer. Tenéis una lectura general que no os podéis perder. A mí me ha causado tanto impacto que no dejo de pensar en ella. Hasta la he visto en mis sueños, reproduciéndose en un proyector. Señor, imaginaos, los mensajes que hay de ángeles y arcángeles. Es necesario que la veáis y que sigáis todas las instrucciones que os dan para poder materializar, manifestar en diferentes campos de vuestra vida, en el amor, dinero, trabajo. Os ayudarán. Y para todos aquellos que deseéis llevar el amuleto de San Rafael, de Zazquiel, el cubo de Metatron, que estoy haciendo, el de San Miguel, la meditación de amor más poderosa. Está San Rafael ahí, amigos. Os aseguro que os va a cambiar la vida. Vamos a empezar. Cáncer para saber. ¿Quién es esta persona especial que el arcángel San Rafael nos siga guiando? Porque cáncer te espera algo grandioso. Eso ya lo sabemos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, qué siente, qué oculta y qué nos quiere decir cáncer. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like, que esto es una forma de agradecer y hacer que este mensaje llegue a más personas, que estoy segura que sí lo necesitan, amigos. Comencemos. Comencemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer. Guías espirituales, iluminadnos. ¿Qué le depara cáncer en el amor? Cáncer. Empiezas con una cosecha. Primavera, verano. Puede que otros comencéis otra estación. Representa lo mismo para vosotros. Dinero, si está entrando. Y un trabajo duro por delante. El sol te está iluminando. Tauro. Cáncer. Y lleva un vestido prácticamente parecido con este color, el vuestro. Del agua. Cáncer. El fuego. Una relación, amigos. El as de bastos. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? El seis de copas. Alguien regresa a tu vida desde el pasado. O puede ser que te sientas en casa. Vidas pasadas. Un alma, una llama, una pareja espectacular para ti. Cáncer. Aprovecha este momento. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? Cáncer. La fuerza. A mí me encanta, amigos. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana, y vamos a sacar esta carta intuitiva. Cáncer. Intuitiva si lo es, cáncer, porque eres tú, la reina de copas, la vidente del tarot, en la base de la baraja, la emperatriz, cáncer. Vais a aprovechar esta fuerza y la evidencia. Los sueños que se cumplen, las sincronicidades son vuestras. El siete de pentáculos. ¿Estáis trabajando mucho? Ahorrad, amigos. Para algo que pueda venir, o que queráis asentar en el futuro. La compra de una vivienda, de un coche, de algo para vuestra familia. El as de bastos. ¿No lo veis? El fuego está creciendo entre vosotros dos. Y desde otras vidas o lugares. Esta persona se siente bien contigo, cómoda, a salvo. El seis de copas es sol en escorpio. Miro hacia mi emperatriz. Los dos ya habéis crecido desde esta carta. Hay un singular proceso. Un sitio cáncer, sobre todo físico, que vosotros conocéis. Donde habéis estado, posiblemente algunos, ya hayáis vivido, compartido la vida, o estáis con esta persona en casa. Otros volveréis a encontraros. El seis de copas, escorpio, la emperatriz. Por ti siento lo que nadie en este mundo. Lleno de pasión con el as de bastos. Sí deseo que estés en mis brazos, que nos tumbemos en una alfombra o en un sofá, que encendamos esta chimenea, que abramos las puertas, que nos dé la luz del sol. Quiero estar con mi reina, Libra y Tauro en la emperatriz, la fuerza. La manifestación la veo en el as de bastos. La fuerza es Leo. Poder majestuoso. Que vosotros, cáncer, estáis capacitados para ver y creer, o no ver y creerlo, a través de las sincronicidades. La mente es lo más importante que tenemos, y en esta lectura sí lo está. Vosotros veis números, señales de esta persona, os acompaña a todas partes, incluso en esa lectura que tenéis, enorme. Cuántos estáis viendo sincronicidades, o os pasan cosas, estáis en la calle, pensáis en una mariposa, en una flor y aparece. La reina de copas, la fuerza a tener, autocontrol, cáncer para poder manifestar. Leo, hay un amor tan secreto a veces, con la fuerza y el as de bastos, que puede rebasar. Esta persona, si se encontrase contigo ahora mismo, con el fuego de esta pasión, la emperatriz y su reina de copas, dormiría esta noche contigo, y me levantaría junto a ti. Cáncer, tú estás aquí. ¿Qué más nos quiere decir? ¿Qué le depara cáncer? Cáncer, en el amor, en esta semana. Cáncer, hay alguien que posiblemente no duerma tan bien sin ti. Preferiría dormir contigo, mi reina. Cáncer, ¿qué le depara cáncer en el amor? Cáncer, ¿qué más nos quieren decir? Cáncer, ¿qué le depara cáncer? ¿Qué más hay? ¿Estás esperando el regreso de alguien? Cáncer, ¿qué más? Amigos, fuerza intuitiva, magia, hay alguien que quiere estar en tu cama para dormir mejor y sentirse cómodamente. El nueve de espadas, Géminis, yo siento tormento si alguna vez dejé este juego entre nosotros. Para mí no era un juego, amigos. En el ocho de copas todavía están levantadas y una mesa que está puesta. ¿Serás tú cáncer, como la reina de copas, la que la tiene para tu persona? Influencia mágica de vuestros ancestros con la reina de bastos. ¿Te ve con tanto poder, amigos? ¿Sois un visionario o una visionaria con estas dos cartas? ¿Habéis heredado de vuestra familia algún poder? Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana, alguien sufre sin ti. Cáncer. Voy a luchar contra todos. El cinco de pentáculos, Tauro. El siete de bastos, Leo. Tengo resiliencia. Me levanto por ti, mi reina. Y tengo autocontrol. Algunas veces no tanto. ¿Será que tengo que luchar en algún combate bajo la luz de la luna llena? ¿Quién está aquí con esta persona? Eres tú, cáncer, con esta luna. Mazos que os revelan una victoria. Un juicio a vuestro favor. El cinco de pentáculos. Me siento herido cuando no estoy contigo. Puedes ser una persona que para ti sea de tu familia cáncer. Yo hablo de esposos, de novios, de prometidos, de alguien muy cercano. Tú le vas a ayudar. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? Guías espirituales. Mostradnos. ¿Qué quiere? El as de espadas, amigos. Una relación. Ya tenemos dos ases. Cáncer. Con la verdad yo me desnudo para ti. ¿Qué le depara cáncer? Un nuevo viaje en seis de espadas. A mí me gusta muchísimo. Ya lo sabéis. Hay un barco para vosotros, amigos. Casi se dobla. Mirad. El rey de copas. Amigos, ¿entendéis por qué es así? Rey y reina de copas. Con una espada. Una persona que no se olvida con un corazón. Lo tenemos aquí. La reina está influyendo. Un nuevo viaje entre vosotros dos y el agua. Vamos a dejar lo que sois vosotros. Rey, reina de copas. Estando juntos. Dos. Una manada. Algunos sí tenéis hijos. ¿Veis lo que hace el cuervo? Trata de... Está teniendo comida en la boca para dársela a sus hijos. Amigos, cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de marzo, cáncer, los enamorados. No necesitamos nada más. Amigos, ¿entendéis lo que está pasando con vosotros esta semana, cáncer? Influencia de la magia. ¿Qué es la magia? Poder hablar con guías espirituales. Algunos harán rituales. Yo los hago. Yo no necesito siempre hacer un ritual. Necesito hablar con ellos. La reina de bastos puede hacerlos por ti. Tengo la fuerza repitiéndose. La estrella. Una manifestación. Una lectura increíble. Yo diría que de las más increíbles. ¿Qué hemos hecho entre todos? ¿En varios meses? No había visto en mi vida jamás nada así. Que empezase a salir todo, amigos. No os voy a hacer spoiler para que la veáis. Ni fechas en concreto, ni de ángeles, arcángeles. No creáis que yo, amigos, sé todo el santo oral. La fuerza. Para que tú manifiestes cáncer. Lo que tú quieres en tu vida. Estas constelaciones están en el cielo. Hablan de vosotros dos, de un amor eterno. Un rey y una reina de copas. Tú estarás con esta persona. Escucha tu lectura general. La fuerza te hace amable, dulce, compasiva, compasivo. Como la reina de copas. ¿Qué quiere tu persona? Dormir y levantarme contigo. ¿No puede ser más claro? Los enamorados hemos llamado a San Rafael. Muchas veces lo hacemos cada día porque está aquí. Igual que otros ángeles y arcángeles. Te dan esta bendición con Acuario. La estrella. Que tengas fuerza mental para unirte a la persona que más te ama en este mundo. Un rey de copas. Una reina de copas. Cáncer para ti, San Rafael, amigos. Os conduce a una nueva vida. ¿Un cambio? ¿Otro país? ¿Un viaje? Iré contigo a cualquier parte. Y los problemas estarán para todos. No os puedo decir jamás tendréis uno. Yo, todo el mundo. Sin embargo, continuaremos el viaje de nuestra vida juntos y con la familia. Algunos la tendréis. O hijos. La fuerza, Leo, número 8. La estrella, Acuario. Ocho estrellas tartésicas, Cáncer. A las que tú debes honrar y dar las gracias de que este sol exista y nos dé vida. La estrella. La reina de bastos. Estoy haciendo mi propia magia. Ahora, Aries, puedes verte reflejado con esta reina o que te haya dado una capacidad, un don psíquico. ¿Cuál es Cáncer si el tuyo es la visión? ¿Ves los sueños? ¿Tienes clarisentencia? Es uno de los poderes más grandes que hay. Saber con certeza que eso nos está pasando o que ocurrirá sin tener que verlo. Tú también estás aquí y esta persona te ve como alguien, como una mujer, como un hombre. Realmente muy misterioso, trabajador, ancestral. Algunos lleváis hasta valorios. El rey de copas, con una espada. En las espadas. Acuario, Libra y Géminis. En mi pecho yo te llevo. ¿Tiene tu persona tú algún tatuaje? Cáncer. Hay medias lunas en unas espadas. Es que, amigos, estamos hablando de unas cartas muy mágicas. En mi pecho, en mi cabello también estás tú, Cáncer. Al ver esta imagen de las espadas siempre, me pregunto si habéis hecho algún cambio físico en vuestro cabello. Algún corte. Puede ser otro color o hazlo. Ya le interesas mucho. El rey de copas. Esto es lo que yo quiero. Formar contigo una familia. Ser como esta especie de manada de delfines. Entonces, navegarnos los dos juntos, no sólo por el agua con el seis de espadas que habéis visto, sino dormir en la cama contigo. Y soñar despierto y dormido. Y levantarme a tu lado. Cáncer, ¿cuántos estáis haciendo esto? ¿O lo queréis? Que así sea, San Rafael, con los enamorados, con una espada justa, que también atraviesa a él en los enamorados. Con una persona que, como veis, sí, te quiere, Cáncer. Y estarás. Apóyate en San Rafael. Llevad su amuleto, si lo queréis. Yo misma lo he canalizado. Gracias a todos por estar aquí, Cáncer. Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Gracias. Gracias.